Bueno, bienvenidos al Rincón de Rubén una vez más. Esta vez os voy a hablar de un libro del Evangelio del Mal, de Patrick Graham. Un libro y un autor que para mí eran desconocidos. Lo compré una tarde de librerías y lo dejé apartado porque tenía otras lecturas más pendientes. Y, bueno, al final le ha llegado su momento y pues tengo que reconocer que es un libro que me arrepiento de haberlo dejado ahí, ¿no? Porque me ha sorprendido. Me ha gustado mucho y, como digo, me ha sorprendido. El autor, bueno, algo que me ha llamado la atención del autor es, por ejemplo, sobre todo dos cosas. Lo primero, el tipo de narración, que es una narración que no es muy habitual en la literatura, sobre todo contemporánea, en este tipo de libros y que puede ser en la ciencia ficción quizás un poco arriesgada, pero creo que en mi caso Patrick Graham ha acertado en ese tipo de narración para este libro. Y la otra, pues, bueno, que la manera en que reserva la intriga y la emoción al final de cada capítulo es algo que el lector siempre agradece porque, bueno, es lo que te invita a seguir, es lo que te engancha a un libro y personalmente me ha pasado, ¿no? De, pues, lo que nos ha pasado solamente a todos, ¿no? De decir, leo este capítulo y me voy a dormir y acabas leyéndote 10. Porque también es algo que tiene esta novela, son capítulos cortitos, creo que facilita y ameniza la lectura y, pues, también te engancha, ¿no? Porque lees un capítulo y al final lees tiempo. Bueno, es un libro que, como decía, me ha sorprendido y es que también me ha sorprendido porque el principio, bueno, a mí no sé, había algo que no me llenaba, pero, según lo iba leyendo, pues, ese recelo que tenía al principio, pues, ese prejuicio, ¿no? Pues se fue disipando y la verdad que me fue gustando cada vez más y enganchando. Y, bueno, el Evangelio de Mal siempre es la parte peligrosa esta porque uno no quiere hacer ningún spoiler e intentar no hacerlo, ¿no? Bueno, el Evangelio del Mal data del argumento del 1300, por aquella época de los templarios, que custodiaban un evangelio, como el título dice, el Evangelio del Mal, el Evangelio de Satán, que desvela una gran verdad que podría desequilibrar la Iglesia, ¿no? Y con ello, pues, todos sus fieles, por lo que podría ser un gran escándalo que al final terminaría por hundirla, ¿no? Todo esto, bueno, tiene como base la crucifixión, donde el misterio que esconde ese Evangelio asegura que no todo es lo que parece y que posiblemente estemos adorando a un Dios equivocado, ¿no? Bueno, tiene como base la crucifixión, pero en realidad tiene como el origen, el principio de los tiempos. Un duelo entre Dios y el demonio que genera una serie de consecuencias que, pues, en la historia de la religión católica, pues, se va generando una bola de mentiras que podría ahora descubrirse y desequilibrar a la Iglesia. Bueno, la novela se va sucediendo en estos datos históricos de hace 700 años, me refiero a la época de los templarios y todo esto, que es cuando el Evangelio, pues, sale a la luz. Luego, en el mundo actual, en el contemporáneo, bueno, pues, suceden unos asesinatos que están relacionados con unos asesinatos que ocurrieron, como digo, hace 700 años porque la historia se va repitiendo. Entonces, bueno, nos encontramos ya a Marie Park, que es un agente del FBI que, bueno, tiene que investigar este caso porque, bueno, es de servicios especiales. Y entonces se va descubriendo que hay una fuerza sobrenatural y ahí está su poder, ¿no? Ella tiene el poder de trasladarse a los sitios, a las épocas, de los sucesos que ocurrieron en ese mismo lugar donde está. Con ello logra ver, paradójicamente, con los ojos cerrados, logra ver lo que pasó ahí, pues, en ese lugar hace cientos de años. Y eso es lo que le da las pistas para ir buscando al asesino que, como decía, pues, ve que no es humano. Atención a lo que he dicho, no es humano. Y, bueno, va viendo que está relacionado con cuatro monjas. Entonces, en un bosque. Bueno, pues, va al bosque, se cierra los ojos y acaba en una cripta que, a ver cómo digo esto, sin delatar nada, bueno, encuentra el mal en todo su sorprendor. Acaba de una forma que a mí fue lo que me terminó de enganchar al libro. Esa cripta... Solo voy a decir esa misa de difuntos... No sé, fue impresionante. A mí fue un momento que me encantó y fue como el boom que me enganchó al libro. Como la cima, ¿no?, de la emoción del libro. Y, bueno, luego, en la otra parte del mundo, también hay un exorcista, Garzo, que mantiene un pulso con el demonio. Bueno, descubre también unas pinturas en unas cuevas aztecas que confirman la teoría del evangelio del mal, que confirman esa gran mentira que se nos ha ocultado durante dos milenios, la iglesia. Y, si todo esto fuera poco, en el Vaticano hay también una conspiración porque el Papa sufre una muerte muy repentina. Entonces hay una conspiración en la que intentan colarse para tomar el poder de la iglesia los adoradores de Satán, la cofradía del humo negro. Quieren destruir la iglesia y piensan que la mejor forma de destruirla es desde dentro. Porque, como decía, es una historia que se va repitiendo, entonces, esta vez quieren hacerlo así, ¿no?, porque ya llevan dos mil años intentándolo, ¿no? Entonces, eso, la forma con la que quieren destruir la iglesia es entrando en el poder de la iglesia y, bueno, entre María y Carzo van descubriendo cómo llegaron, cómo llegó el evangelio del mal a un convento junto a una reliquia satánica y es la que daría fe a esa teoría y cómo llega a ese convento en medio de la peste y cómo la maldición empieza a cobrar unos sucesos espantosos que se relacionan con los que suceden en la actualidad. Entonces, ya María Parc y Carzo intentan desvelar todos aquellos sucesos que pasaron hace 700 años y, mientras tanto, en Roma, otra detective del FBI, Valentina, es la que intenta frenar la cofradía del humo negro, que es la que se quiere meter en el papado de Roma a través de un conclave que intentan manipular poniendo en peligro la vida de los cardenales para que voten al cardenal que pertenece en realidad a la cofradía satánica del humo negro. Y, bueno, pues al final Carzo sí que le llega a Roma porque su misión, después de que perdamos la vista a María Parc, Carzo sí que llega, el exorcista llega a Roma, a tiempo no, eso ya lo tiene que descubrir el lector, que es una parte yo creo que también de la intriga, y, bueno, a tiempo no para solucionarlo porque yo creo que en el libro mucho desde el final ya se sabe que el papa tenía una muerte repentina, pero en las elecciones del nuevo papa es lo que puede cambiar el mundo y es a donde tiene que llegar el cardenal. Y, bueno, también suceden una serie de hechos ahí que tiene mucho, mucha adrenalina, ¿no? Adrenalina. ¡Madre mía cómo estoy hoy! Bueno, pues eso. Resumiendo, pues, es... resumiéndolo mucho, porque a lo mejor sí que es verdad que esas casi 600 páginas es lo que tenía, unas 550 y pico, resumir todo, porque es un libro que tiene muchos altibajos, no altibajos, sino que tiene muchos puntos, todos relacionados, pero quizás explicarlo es una de las reseñas que a lo mejor puede ser más difíciles explicar fielmente. Porque si digo, como iba a decir, de un resumen muy rápido, pues es... en el principio de los tiempos hubo un equilibrio entre Dios y el demonio, en el que, pues, había un equilibrio de universos, 6.000... no sé cuántos eran, bueno, no es importante. Y bueno, luego la... cuando vino Cristo, pues, pasan una serie de cosas a Cristo que delatarían, según ese evangelio, que no es a Jesucristo a quien estamos adorando, sino que hay otro Dios. Bueno, eso se puede comprobar con el evangelio de Satán y una reliquia que ha ido circulando en los conventos y que la madre superiora de uno de ellos, antes de que la maldición la pudieran matar, la guardó y la rescató, aunque le costara su vida. Y... y bueno, pues, esto sale de nuevo a la luz y... y representa esa amenaza que quieren hacer la cofragía del lomo negro de desvelar esa verdad. Y... y bueno, pues, eh... volviendo al principio, es un libro que recomiendo, eh... la verdad que recomiendo, sinceramente, recomiendo a todo el mundo y es un libro que... que eso, que yo a pesar de tener un rejuicio quizás un poco eh... malo por... no sé por qué, no sé por qué, sinceramente, porque me dio por ahí, pero la verdad, no sé por las primeras páginas y tal, eh... de esto tanto que es el demonio y tal, y... y sin embargo, según iba leyendo, eh... me iba gustando ya sobre todo cuando pasó lo que os decía del... del bosque en el que María Park, la... la detective que... eh... retrocedía atrás en... en... en el tiempo para saber lo que había pasado a la víctima, veía a través de los ojos de la víctima eh... lo que había pasado y... y cómo eh... acaba en una cripta eh... para descubrir como decía antes el terror más... eh... todo el esplendor del terror, se podría decir, ¿no? el terror más oscuro que a mí pues lo que... lo que más me enganchó del libro en ese momento para mí fue... fue crucial y... y eso cuando... a lo mejor los libros estos que hablan un poco de poderes y tal a mí personalmente no me daba mucho que yo creo que por eso fue el perjuicio ¿no? en cuanto vi que que la... que María Park la... una de las protagonistas pues... podía ver a través de los ojos de la víctima y no sé qué eso yo creo que fue lo que me hizo un poco el perjuicio pero luego también sirve al narrador para volver a esa época eh... en la que empiezan en la época de la peste en la que el evangelio eh... circula entre tinieblas y la reliquia aquella entre los conventos y después de esas esas maligiones que luego eh... María Park puede revivir y puede saber eh... cosas sobre sobre su paradero que al final Carzo puede Carzo es el creo que lo he dicho es el exorcista que al final pues ya sabe el paradero también cuando se entrega del paradero es otro shock para el lector porque también Carzo pues también tiene lo suyo y... y bueno también la parte del Vaticano también es es muy muy intrigante ¿no? muy emocionante entonces bueno pues son son resumiendo tres puntos importantes los de María Park con la con con Caled los conventos Carzo y bueno y la cuarta parte de última es el tema del Vaticano que que se que también es un un final que bueno que me ha sorprendido también porque yo no lo he dicho cuando ya veía que quedaban muy pocas páginas y todo estaba en el aire por decirlo así es cuando empecé a ver si tenía alguna segunda parte porque antes de terminarme incluso el libro porque no no le de aquí no me cuadra ¿no? y sí sí que tiene una segunda parte que también me la quisiera leer se llama La hija del apocalipsis y me lo tengo que leer ya os contaré qué me parece y todo y pues nada más es la sinopsis que refleja el libro por detrás pues eso en el norte de Italia en el siglo 14 pues una monja se condena a muerte a una muerte horrible por ocultar un texto maldito que procede de las sombras de la historia como decía antes del principio de los tiempos que luego es la crucifixión donde llega pues el fogonazo de esa verdad se podría decir lo más fuerte ¿no? bueno luego siglo más tarde un agente del FBI y un sacerdote exorcista o sea Mariel Park y Carzo pues se lanzan en una gustosa aventura en la que desafían a la muerte a la muerte y a la personificación mismísima del mal que os adelanto se llama Kalef su objetivo es pues eso lo que decía hallar un escrito el evangelio del mal desaparecido en la época medieval cuyo contenido podrá hacer que todo saque el mundo quedara a merced de los adoradores del diablo muy resumido quiero decir yo hubiera puesto una algo un poco más extenso porque creo que refleja muy poco toda la magnitud de esta obra que repito me ha encantado y pues nada más que me ha gustado mucho que os le recomiendo el evangelio del mal os enseño por aquí y y bueno yo creo que lo que me llamó mi atención cuando lo vi en la librería porque como os decía no es un libro que leyera por una reseña o por una recomendación fue un libro que una tarde de librería lo pues como me pasa muchas veces que a lo mejor voy a comprar ropa y vengo sin ropa y con seis libros pues este libro fue uno de esas tardes y y me llama atención yo creo que primero fue el título y lo segundo la portada la portada me encanta es es alucinante y bueno pues va a pasar a a mi a mi lista de libros preferidos y espero que dentro de muy poco también en la vuestra pues nada más muchísimas gracias por por bueno ver mis mis vídeos de reseñas como dije hace hace tiempo en uno de mis vídeos no recuerdo en cuál quiero hacer reseñas de de todos los los géneros tengo reseñas por si queréis ver más de más novelas de de Camus de Kafka de bueno luego también tengo de teatro quiero hacer también de poesía y porque bueno siempre veo sobre todo porque siempre veo en en Youtube reseñas de novelas ¿no? también se podían hacer reseñas de teatro tenemos muy buen teatro y ¿por qué no ver poesía? bueno también tenemos muy buenos poetos poetas muy buenos muy buena poesía española y bueno ¿por qué no hablar de ella? ¿no? yo personalmente leo de todo bueno aquí tengo los clásicos bueno estos son libros antiguos de ediciones antiguas de del año 1800 y pico tengo ahí bueno son clásicos estos dos estantes son teatros estos todo poesía estas contemporáneas estas clásicas bueno por aquí abajo tengo ensayos yo no están por allí bueno que eso que es lo de todo y creo que es lo bonito ¿no? disfrutar de toda la lectura y y bueno pues eso que si te gustan mis reseñas pues no dudes en suscribirte a mi canal de darle a me gusta y bueno también si os interese pues siempre suelo dejar mi blog por ahí porque yo también bueno escribo libros de poesía también tengo teatro de escrito que siempre lo digo un día tengo que hacer un vídeo hablando de ellos pero bueno ya llegará ya llegará y y eso que os suscribáis y si queréis también pasaros por mi blog para echar un vistacillo y y leerme pues también os lo agradezco así que bueno si te ha gustado un me gusta y suscripción ¿vale?